Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy InfraNalRed y os traigo mi Top Endings de este 2020. Al igual que hice con el anterior Top, hoy he puesto mi voz en este caso para desearos feliz año nuevo a todos y a todas y de nuevo agradeceros de todo corazón el gran apoyo que hemos recibido este año en el canal y esperamos que nos sigáis apoyando en este 2021, que os recuerdo que la siguiente temporada de anime viene bien cargada de nuevas temporadas. Y nada más, os dejo con el Top, esta vez sí empezando desde la posición número 20. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!